Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos, honorables senadores, representantes, alcalde, gobernador y todos los compañeros. Dos noticias para optimizar el tiempo, Presidente. La primera usted la mencionó al iniciar y es infraestructura educativa. Creo que además en la coyuntura que vivimos se hace muy importante aunar esfuerzos. Usted lo decía, tenemos 48 proyectos de infraestructura, 59 de mejoramientos. Y si vamos a mirar el número de jóvenes beneficiados, son más de 19 mil jóvenes con este proyecto. Si vamos a mirar la inversión, Presidente, son cerca de 11 mil 800 millones en solo mejoramientos. Fue uno de los departamentos con los que pudimos apoyar con más mejoramientos y 58 mil millones en obra nueva o mejoramientos de infraestructura. Veamos un corto video, gobernador y alcalde, de lo que estamos trabajando en materia de infraestructura educativa. La infraestructura educativa en el país sigue avanzando. Hoy en el departamento del Cauca, con la gobernación y la alcaldía de Copayán, tenemos una alianza que nos permite desarrollar 15 proyectos de infraestructura educativa. ¿Cuál es el estado de estos proyectos? Uno de ellos, ya lo finalizamos, siete se encuentran ya en ejecución de obra y los restantes se encuentran en algún ajuste en atención a los diagnósticos realizados. Y en cuanto al tema de mejoramiento rural, una financiación 100% del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, el departamento fue beneficiado con 36 sedes priorizadas, con una inversión de 8 mil 200 millones de pesos, donde se verán beneficiados alrededor de 8 mil 400 estudiantes. Así seguirá avanzando y seguiremos cumpliendo con las comunidades educativas para mejorar los ambientes para el aprendizaje. A propósito de esto, presidente, hoy dábamos la noticia, gobernador y alcalde, y necesito de toda su colaboración, emitíamos la directiva 17, más de 300 mil millones para todos los protocolos de alternancia, gracias al apoyo del presidente y del Ministerio de Hacienda a los recursos del FOME. Entonces, ¿cuál es la misión? Como nos apoyaron, porque ustedes han sido líderes del proceso de alternancia, incorporar por favor rápidamente los recursos en sus debates presupuestales. Estos recursos, para quienes nos están escuchando, permiten todos los protocolos de bioseguridad, la mejora en lavamanos también y en general en condiciones educativas. ¿Esto para qué? Para que hagamos un regreso a las aulas gradual, progresivo y seguro. Y tenemos que reconocer, presidente, que el gobernador y el alcalde desde el mes de septiembre iniciaron los procesos, los pilotos, entonces vamos por la vía, los necesito a ustedes con mucho ánimo y trabajando con los maestros y los directivos para lograr este regreso gradual, progresivo y seguro. Y finalizo con Educación Superior, en el último minutico, veamos un video breve de lo que ha sido un trabajo en equipo con un ex colega, que es el señor gobernador, que era secretario de Educación cuando yo era secretaria de Educación, comprometido, hacemos equipo y él ya me prometió que vamos a hacer equipo en el 2021 nuevamente por la Educación Superior. Veamos los resultados. Ratificando su compromiso con la Educación Superior Pública, el gobierno del presidente Iván Duque, en alianza con la gobernación del Cauca y las instituciones de Educación Superior, logró que 16.773 estudiantes de la Universidad del Cauca y del Colegio Mayor del Cauca se beneficien con el pago del 100% del valor de su matrícula. En el Cauca logramos articular y sumar esfuerzos con recursos del gobierno nacional, del gobierno departamental y las instituciones de Educación Superior. Apoyamos a los estudiantes y a sus familias. Es muy importante este esfuerzo por la educación. El plan de auxilio de matrículas en nuestra institución universitaria Colegio Mayor del Cauca se consolidó bajo el apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y el Decreto de Solidaridad en la Educación Superior con la materialización del apoyo del Departamento del Cauca y los recursos propios de la institución garantizaron la matrícula en la totalidad de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca para el segundo semestre 2020. Para el segundo semestre contamos con su generoso apoyo con más de 3.340 millones de pesos, de igual manera con 900 millones de pesos de la gobernación del Cauca, lo que nos permitió garantizar la matrícula de más de 16.000 estudiantes en el Cauca. Gracias, señor presidente. Un trabajo articulado que hoy permite que en el país cerca de 661.000 jóvenes cuenten con apoyos y de ellos 507.000 cuenten con el pago del 100% del valor de su matrícula. Así avanza la educación superior del país haciendo posible que nuestros jóvenes continúen con sus procesos de aprendizaje y la consolidación de sus proyectos de vida. Bueno y para finalizar dos mensajes, un agradecimiento al Congreso siempre por el respaldo que le da el tema educativo. El señor presidente sancionará justamente por estos días la ley del presupuesto 2021, volverle a repetir a los colombianos ese trabajo conjunto por el Congreso por hacer que el sector educativo tenga la mayor inversión. Tenemos que mostrar resultados y lo que les he dejado ver de educación superior es uno de ellos como el primer gobierno que avanza en una gratuidad gradual, real, pertinente y en el territorio. Así que muchas gracias y seguimos alcalde y gobernador trabajando en equipo. Usted mencionaba que uno de sus sectores líderes es educación, como lo hemos hablado alcalde, entonces sigamos haciendo equipo por la educación. Gracias. Gracias, ministra María Victoria.